No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí pudieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por mí lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez habrá encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así vivido? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Pero también fui por ti volado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!